Información en vivo, nuestro compañero Edison Rentería se conecta con nosotros desde la ciudad de Chiclayo. Ya lo tenemos, sus imágenes. Edison, te escuchamos para el desarrollo de tu reporte. Adelante. Hola, Jonathan. Efectivamente, 7 y 27 de la mañana a esta hora registrándose 20 grados en la capital de la Amistad. Nosotros nos hemos trasladado hasta el mercado modelo, pero hay que contarte, Jonathan, que en horas de la madrugada se ha registrado una ligera lluvia en la capital de la Amistad, pero también se han reportado en otros distritos de la región Lambayeque, Comalca, Ferreña, Ferreque, entre otros, en donde se ha sorprendido justamente acá a los chiclayanos, a los lambayicanos, y que nosotros nos hemos trasladado hasta el mercado modelo, donde los comerciantes son los principales afectados. También hemos visto que otras calles aledañas, en realidad en todo Chiclayo, se ha visto charcos de agua debido a la intensidad que comenzó más o menos aproximadamente entre las 4 a 5 de la mañana. Ahí vemos, por ejemplo, en las imágenes a los comerciantes que tienen que realizar las labores de limpieza respectiva para, de alguna manera, desaguar estas aguas. Vamos a tratar de conversar. Nos ha llamado poderosamente la atención de ese caballero que estamos ponchando en imágenes porque desde tempranas horas viene realizando este baldeado, viene trapeando. Caballero, ¿qué tal? Bienvenido a Sol TV, cuéntenos, desde temprano viene sorprendido por esta lluvia, diga. ¿Desde qué hora está limpiando? Bien, listo, caballero. A ver, vamos a intentar en todo caso de poder conversar con algunos comerciantes que también se encuentran acá en esta área. Estamos en la puerta principal de... Señor, ¿qué tal? Sorprendida con esta lluvia, ¿qué tal? Sí, sorprendida. ¿Sorprendida con esta lluvia? Sí, sorprendida. ¿Desde qué hora ha abierto su puesto usted? Más o menos desde... Pero la lluvia empezó desde las cuatro, más o menos. A esa hora se ha visto reflejado más intensidad, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿ustedes son afectados cuando se presentan ese tipo de precipitaciones? Por lo que no están bien instaladas, el desagüe y todo eso, entonces, como que todo nos afecta. Y los hechos también. ¿Están en malas condiciones los hechos? Sí. ¿En algunos presentan agujeros, grietas, bueno? De todo un poco, pues, ¿no? La invocación, entonces, a las autoridades de poder prever, de tener precauciones ante este tipo de fenómenos naturales. Claro, sí, porque, de hecho, una pequeña lluvia nos molesta a todos por la situación que usted está viendo, ¿no? Como se imputa y todo eso. Bien, listo, señora. Gracias por su tiempo. Bien, entonces, ahí hemos escuchado la voz de una comerciante en donde nos corroboraba, bueno, esta información que nosotros habíamos reportado. Ellos son los afectados. Anteriormente, incluso hemos llegado a ese centro de abastos en donde se ha visto reflejado las afectaciones debido al mal estado de los techos, incluso las calaminas. Ahí podemos notar a lo lejos que están descubiertas en muchos casos y es donde se emposa el agua cuando se presentan este tipo de precipitaciones. Es la información que nosotros podemos dar desde el mercado modelo de la ciudad de Chiclayo. Somos Sol TV, siempre primeros en información contigo, Jonathan, en Estudios Centrales.